Buenos días, tutor. Mi nombre es Carolina Lemus. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental y pertenezco a CEDAT-Giopal. Esta vez voy a presentar mi actividad fase 2, caracterizar residuos sólidos y construir compostador casero del curso Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Ólidos. Con código 358012, yo pertenezco al grupo 75. Mi tutor es el ingeniero Omar Enrique Trujillo. Mi código es 111592714. Esta actividad inicia con el diagnóstico de mi vivienda. En mi vivienda vivimos cuatro personas, mi esposo, mi persona y mis dos niñas. Y todos consumimos alimentos durante todo el día en la vivienda. Es decir, desayuno, almuerzo y cena. Mi habitación, mi casa es de 200 metros cuadrados totalmente construidos. Está ubicada en Tauramena, Cazanare. Consta de tres habitaciones, dos baños, cocina, sala, comedor, garaje y área social. Aquí tenemos en la primera tabla donde se plasma la generación de residuos sólidos durante siete días como lo indica la guía. Yo inicié a hacer este proceso el 11 de septiembre y terminé el 17 de septiembre con esto para cumplir los siete días que pedía la guía. Entonces, aquí tenemos la fecha y el día de recolección, el peso húmedo total de residuos recolectados diariamente y la descripción. Bueno, martes 11 de septiembre se dice que recolecté 1,6 kilogramos, dos bolsas correspondientes a 0,2 kilogramos en baño. Residuos orgánicos e inorgánicos 1,6. Eso para un total de 1,6 kilogramos. El miércoles 12 de septiembre fueron 0,8 kilogramos correspondiente también a dos bolsas. Aquí, pues en la descripción está claramente cuánto de cada residuo. El día 13 de septiembre 1,29 kilogramos. Día 14 de septiembre 0,76 kilogramos. 15 de septiembre 0,71. 16 de septiembre 1,4 kilogramos. 17 de septiembre 1,2 kilogramos. Esto para completar lo que pedía la actividad. Y aquí finaliza esta partecita. Diligenciamiento de la tabla 1, generación de residuos sólidos. De esta diapositiva pasamos a las evidencias fotográficas de la recolección de mis residuos. Esta evidencia fotográfica a medida que iba recolectando mis residuos y los iba pesando. Y esa información iba consignándola también al foro colaborativo día a día. Entonces dice que el día 1 se recolectó esto de residuos orgánicos. Es decir, todo lo que salía de sobras de fruta, de la pelada, de las hortalizas. Todo esto lo ponía acá. Este es el pesaje de residuos del baño. Y en la tercera imagen tenemos pesaje de plástico, de cartón, de las otras cositas que salían de la casa. Este es día 2, en el mismo orden. Aquí tenemos día 3, día 4, día 5, día 6 y finalmente día 7 de la recolección de mis residuos. Esto es del 17 de septiembre. Entonces aquí dice que la recolección de residuos la hice durante 7 días, donde se dio inicio a la actividad desde el día 11 de septiembre del año incursor hasta el 17 de septiembre. Donde diariamente realicé una clasificación primero de orgánico, segundo cartón y demás residuos de la casa. Y como tercer pesaje, que fueron los residuos provenientes de los baños. Todo está debidamente plasmado en la tabla 1, como ya lo podemos ver. En la segunda diapositiva, donde están todos los datos correspondientes diariamente. En mi segunda tabla, dice que después de los 7 días de recolección de residuos, se procede a realizar la caracterización de cada residuo recolectado, donde se hizo pesaje de manera individual de cada tipo de residuo. Donde con estos datos se sacó el porcentaje de cada residuo. Aquí ya, pues, teniendo en cuenta que había diferentes tipos de residuos, se pusieron de manera individual y este es el porcentaje de cada uno, como lo muestra la tabla. Un total de 99,81% de mis residuos recolectados durante los 7 días. Esta es mi tabla 3. Y la última. En esta tabla, ya se, en este espacio, se plasma el peso 1. Y aquí el peso 2. Se hizo un segundo pesaje de los residuos, después de haber hecho una exposición al sol de ellos. Que era como el último proceso de pesaje. Y acá se sacó el porcentaje. Y aquí se calcula producción per cápita. De mis residuos. Aquí está la fórmula. Aquí están todos los datos. Bueno, aquí esta es como ya la última parte. Donde dice caracterización de los residuos. Muestro un corto video. El pesaje final de los residuos. Lo que les contaba antes. Que después de haberlos expuesto al sol. Ya se hizo un pesaje individual de cada residuo. De cada tipo de residuo. Y también se hizo la preparación del compostaje. Para la preparación del compostaje. Yo utilicé una caneca de 27 kilogramos de capacidad. Diámetro de ella 30 centímetros. Y pues acá hice un corto video. Cuando estaba perforando los huecos. La guía pedía que tuviera huecos en la parte interna. Para que cuando prepare mi compostaje. Los lixiviados salgan por allí. Y en la parte externa de la caneca también. Ya les muestro el corto video que hice. Bueno entonces en este video. Lo que observamos fue la realización de los agujeros del recipiente del compostaje. En el segundo video. Pues ya muestro. Como el último. Después del último día de recolección de residuos. Perdón. Donde ya los junté todos. Donde ya parté pues el plástico aparte. El cartón, el aluminio, los residuos peligrosos. Ya tenía listo mis residuos orgánicos. Debidamente pesados. Y ya expuestos a los durante cuatro días. Entonces en este corto video. Se muestra cómo se hace la clasificación. Buenas tardes señores y compañeros. Bueno en este momento voy a hacer la clasificación. Y en la. Como desde siempre yo los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos. Como se dice. Lo que voy a hacer es el plástico. Cartón. No me estoy así. Sí, sí, sí. Cambia un poquito esta clasificación. Podría empezar. Lo que se pongo. Si no. Está partido. Si no. Tienes latas. Papel aluminio. ¿Papel? ¿Papel? La mayoría de los residuos salimos en plástico. Entonces, se está utilizando para el negocio de los residuos. Bueno, un tiempo al sol. Los residuos de manitas también. Un tiempo al sol. Esto es un plástico. Por acá. Un poquito al fin. Y con todas esas cosas. Un plástico. Entonces, después de esas necesidades, voy a hacer el pedido de plástico. Cuánto me sale acá. Una harina. El cartón también me sale en el coche. Por acá en la mayoría sobre el baño. También me sale en el coche. Un plástico. Reino. Todo esto se refian con plástico. De la cocina. En este lugar, tengo una tierra orgánica. Esta tierra donde se quedó. Tierra orgánica. Tierra de nuevo. La casa. No en este lugar. Porque esta casa es para ellos. Entonces, tengo la tierra lista. Ahí están los residuos. Voy a hacer el pedido de pesaje. El cartón. Y ya cuando lo tenga organizado. Voy a hacer el pedido de pesaje. De estos residuos. Para saber cuándo lo he dejado. Bueno. Este fue el video de mi caracterización de mis residuos. Hice un tercer videito. Donde, pues ya fue como mezclando el orgánico. Que salió de mi casa. De mi cocina. Y agregándole la tierra. Yo ya lo había dicho antes. Que la tierra. Que uso para mezclar mi compostaje. La conseguí de. De abono de un galpón. Entonces, aquí es. En el video se muestra. Pues el pesaje. El proceso de. De poner eso en el recipiente. Y ya dejar listo mi compostaje. Puse un poquito de. Un poco de. De. De material también. Para conectar a la cocina. Eh. Le puse otra capa. De. De tierra. De abono. Le puse la tercera capa. De. Del material que sacó en la cocina. Y le voy a poner. Una tercera capa. Como para sellar. Como para sellar. Perfecto. Bueno, entonces. Aquí en los tres videos. Yo muestro una parte del proceso. Estas son las imágenes. Del pesaje. De los residuos. Después de hacer la clasificación. Esto es un orgánico. Que me salió. Finalmente. Tengo otras. Otras. Otras imágenes. El mensaje. Que yo le puse. A mi. A mi recipiente. Fue. Más recolección. Menos contaminación. Aquí no se ve clarísimo. La etiqueta. Eh. Aquí tiene. Este es el recipiente. Que yo uso. Para recolección. Eh. Lixiviados. Durante el tiempo. Del proceso. A observar. Y. Y. La realización. De mi compostaje. Todo este tiempo. Entonces. Ahí va. Va. Va a ser el recipiente. Donde. Se. Recojan. O. Caigan. Los. Los. Se pueden evidenciar. Los agujeros. Le dice varios. Aquí hay otras imágenes del pesaje. Esta es mi etiqueta. Pues. Pues no sé si sea muy clara. Dice. Carolina Lemos. Código 1. 115. 912. 714. El código del curso. 35. 80. 12. Pertenezco al grupo. 75. Sea. El. 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 Pues el material de pollo que usted. Generalmente. la guía para seguir el proceso. Como lo pedía la guía. Y esta es la finalización. De. De. Mi proceso. Aquí termino haciendo mi compostaje y ya queda listo para hacer la observación y el tratamiento debido a que se dé. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Le habla Carolina Lemus.